Nissan Puerto Rico nos trae hoy aquí a EcoSport Bar a nada más y nada menos el lanzamiento de la nueva Kicks 2025, chequeate. Bueno mi gente aquí tenemos la nueva y rediseñada Kicks 2025, oye que viene en varios modelos incluyendo el modelo básico, oye que viene con tapa bocina, ya tú sabes ya el modelo intermedio pues ya te viene con garito, doble tono y el modelo tope de línea que viene All-Win Life, viene con una transmisión renovada como todos conocen una CVT pero en este caso la CVT viene con mayor potencia en el arranque, hay una variedad de colores excelente para llevarte tu nueva Kicks 2025 a tu casa, solamente tienes que ver los colores y pasar a visitar tu dealer Nissan más cercano para que te lleven la Kicks 2025 ahora. Bueno importante, ya con el rediseño que trajo la Kicks, el motor es mucho más grande, ya no es 16, ahora es 2.0 litros. Bueno y como les hablé del rediseño que tiene esta unidad, oye por dentro cambió totalmente, mira todo el panel completo, el digital en el clúster, oye mira ahora no tenemos una, tenemos dos sistemas Bose en los cabezales, uno aquí y uno acá, cuando oigo la música bien duro. Bueno y como dato curioso de la nueva Kicks, oye cuenta con que en el segmento de ella, que ya compite directamente con lo que viene siendo la Kona y lo que viene siendo el acerto, en esta área que está aquí, es la más alta del mercado, así que si tú vives en un sitio que hay mucha cuneta, hay muchos rotos, inundaciones, lo que sea, esta es la más alta y eso para que no te vuela como te bajes. A lo ocurre, a lo ocurre. ¡Ah! ¡Come broma! ¡Ah! ¡Lo Yoki! ¡Ah! ¡Lo Tatum! ¡Ah! ¡Todo es muy duro! ¡Todo es muy duro! ¡Todo es muy duro! Como la Kik, muy duro. Bueno, y como les hablé anteriormente, tenemos una gama de colores espectaculares para esta nueva Nissan Kik. Y este color que tenemos allá atrás es el más solicitado hasta el momento. Precioso por demás de este amarillo. ¡Chequealo!